¿Qué pasa si bajas las piernas, hijita? Si bajas las piernas, hijita, yo no te eduqué así, caray. Cuando tengo que tomar una decisión o estoy en un momento difícil en mi vida siempre, nada más pienso, ¿qué me diría mi mamá? ¿Qué decisión tomaría mi mamá? Y pues le copio porque lo hace muy bien. Lo que yo he aprendido de mi mami es a no tomarme nada en serio, ni a nadie en serio. Las mejores caricias son las de mi mami. Nadie tiene la mano más suecita que mi mamá. Él está estomando y eso. El respeto a eso siempre, ella como que me lo enseñó muchísimo, el respeto hacia los demás, el respeto hacia la naturaleza, el respeto a la vida y sobre todo el respeto a uno mismo. Mi mamá siempre me ha animado a ser muy independiente, a realizar mis sueños. Es una persona súper dulce y es muy, muy positiva. Con su ejemplo yo creo que mi mamá me trató de transmitir muchísima confianza en mí misma, seguridad, ser una mujer independiente y siempre darle mucho a los demás. Si yo le pudiera decir algo a mi mamá ahorita, le diría que la amo. Porque me dio la vida, porque me enseñó muchísimas cosas y porque me hizo la mujer que soy. Yo le diría gracias por darme la vida, gracias por reírse siempre. Si la tuviera aquí enfrente, la verdad es que, híjole, yo creo que empezaré a llorar un poco porque pues recuerdo todas las cosas que ella hizo por mí y los sacrificios que tuvo que hacer para que yo estuviera aquí. Ya lleva un año que no veo a mi mamá, la extraño mucho. Quiero verla para abrazarla. Gracias por ser tú. Gracias por ser tú. Igualmente. Igualmente. ¿Tú? ¿Yo? ¡Ah! ¡No! Bueno, ya, ya. Es para mí. Gracias, mamá. No se te leen. Gracias, mami. Gracias, mamá. Ay, gracias, hija. ¿Lo puedo abrir? Gracias, mamá. 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 Gracias por ver el video.